¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner. En este episodio lo que vamos a hacer, vamos a hacer otro contrato que sería, lo estuve viendo por acá, control terrestre, voy a aprovechar ya que estoy acá, que dice, es hora de remodelar esta zona, remodelar esta zona, para empezar, el búnker está en buen estado, pero el resto no, sobre todo el radar, tú encárgate de traernos ladrillos para que podamos empezar, yo pensaré qué hacer con la antena, esto me gusta, me gusta, me gusta reparar el radar, sí, 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 aceptar, tenemos que llevar dos ladrillos, una losa de cemento, que losa de cemento está acá, el ladrillo, ¿el ladrillo me dan ahí? ¿y no me dan ladrillo acá? creo que me dan ladrillo acá, pero voy a buscar la losa de cemento, porque yo estoy convencido que me dan ladrillo ahí, y después el radar, que el radar está ahí arriba, pero eso lo veremos después, bueno, vamos a empezar, que sea de día, por favor, no sé por qué le puse el freno, estoy casi seguro que me dan ladrillo ahí, pero bueno, por lo menos voy a buscar la losa, eso por no ver las cosas antes de hacerla, estudiar bien la misión antes de hacerla, y bueno, vámonos, gracias por todo, nos vemos, suerte, suerte con esos combustibles, me pinta el ojo justo en la curva, qué suerte la mía, me podían haber, ya que estaban, podían haber puestos combustibles en la cañera, ya que les hice eso en la cañera, oye, dobló justito, yo pensé que me daba de lleno ahora, pensé que me daba de lleno, acá está el pozo que yo les decía, por el que no hay que pasar, pero como ahora no lo hemos cargado, ven, acá se vienen cargados, ahí, wow, ahí se les va la, bueno, ahí no se me quedó tanto, pero es muy probable que se les vaya la carga al día, y por acá, y por acá, pasamos por acá, uh, las estrellas, las estrellas o las mujeres parabrisas, es parte de todo, a completitud, vamos a buscar la losa, y espero que haya ladrillos ahí, vamos a buscar la losa, y espero que haya ladrillos ahí, acá se viene una zona, esta parte es fea, eh, esta parte que se viene ahora, con la nieve y el barro, es bastante fea, creo que no, uy, eh, 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 ¿y eso qué fue? yo he pasado por acá, y este árbol, nunca, nunca, eh, ¿y esto? y este árbol, yo ya he pasado por acá, y este árbol nunca me ha rebotado así, no, no pasa, bueno, ¿y ahora? yo ya he pasado por acá, y este árbol nunca me ha rebotado, a ver si le puedo pisar, ahí va, pero, ¿cuál es vos o la forma que rebotó? me tiró el camión para atrás, o sea, como un resorte, ahí va, en el barro, creo que sí, también, no, 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 na, no, 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 no. La mutilation, vamos a hablar en English, la mutilation surgió. Y ahora que tengo la duda, ¿me da nada acá o no me da nada en el ladrillo? No se queda en esa parte, ¿eh? Ah, ladrillo, si me das la losa, ahí va. Wow, como se bunde esto. Yo de... detrás tenemos mucha combustible, hay que estar bien. Porque este de combustible es para la misión cronometrada esta, pero no me importa. Yo como a las misiones cronometradas no les doy policia. A las competiciones, vamos. Y vos, dame un poco. Dame todo, no me importa. Bien. Supongo que la competencia de los dos reiniciar y se llenará el costo en Tico Johnson. En fin, vamos a tener radar. Estuve bichando, pa, la cantidad de contrato que hay de llevar madera, se le fue la moto. Me parece que la cantidad de madera que hay que llevar. Pero madera, madera. O sea, no estoy hablando de pavada, estoy hablando de que hay que llevar tronco en bastante cantidad, en bastante contrato, la verdad. Y bueno, bastante cantidad en cada contrato, encima de eso. Se le fue un poquito la moto. Perdieron en el norte ahí los desarrolladores de foco, la cantidad de madera que hay que llevar. Siento que no te permiten llevar troncos cortos en un camión. Troncos cortos en un remolque, ahí va bien dicho. Y troncos medianos en un camión. O sea, se le fue un poquito la moto ahí. Pero bueno. Si la gente no se queja, se lo siguen haciendo. Es como todo, si la gente no se queja, el que hace las cosas mal, la va a seguir haciendo brutalmente. Es que vamos a entregar esto. Hay una mejor ruta posible, así que vamos a cruzar el río con esta cosa. Y vemos que hacemos. Ojalá fue que era una forma más directa, pero no lo hay. Esto va cargadito, cargadito. Va bien chato. Ya vamos a llegar. Ya te voy a traer el cohete. Tranquilo, te voy a traer el cohete de instalación. Ya voy a ir por ti. Tenme paciencia. Yo creo que en 20 o 30 videos más ya traemos el cohete. No pasa que llego encima que era el episodio 400 y ahí para aquí. Creo que es la fase que más videos más ha llevado. esta parte blanca que es la de la nieve esto es raro porque las ruedas no se gustan prácticamente nada además hay que sumarle el peso sobre todo porque ya ha roto bastante bien ven como va renderizando los gráficos, la gráfica no le da, a mi tarjeta gráfica si es que anda mal antes me mostraba todo y ahora como que va renderizando metro a metro lo que se ve adelante la textura iba, va renderizando la textura solo queda la parte dificil del rio ahora y ya esta bien va el rio es pasar este barro que se viene ahora cuando llega el rio, a este peso no se como será la cosa vamos a ver vamos a ver vamos a ver tu estas desde el principio desde el que exploré el mapa, ahi te quedas te has rendido pilas el sistema todo el tiempo está listo blanca la tierra va la tierra con la tierra montaña la tierra no y si, y si el lang, pobre el lang que se me ha servido el lang, pa, 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 por suerte tengo el lang acá y esta tarita ya del otro lado ay bueno, aguantamos, aguantamos vamos para acá lo bueno es que este no se buque acá es lo bueno bien, pasamos, pasamos nos rompió un poquito la suspensión ahí, pero acá no pasa nada se rompieron un padre ladrillos, pero no creo que se den cuenta igual pero el ladrillo, bueno acá a la zona siempre siempre, siempre algún ladrillo llega roto, que va a ser que lo que hay igual a veces los obreros rompen algún ladrillito para hacer algún algún remiento, taparan un huequito así que le viene el pelo ya, se lo rompo por ellos bueno, tengo que hacer, un día tengo que traer los tres troncos cortos para hacerlo de la granja ahí y con los tres troncos cortos esos y las dos vigas de metal creo que no se que es lo que hay en el en el caterpillar allá que es lo que tiene arriba ahora creo que es cemento no me acuerdo que lo que tiene pero entre los tres troncos cortos, las dos vigas de metal y eso ya está esta misión que acabamos por arriba, que sería la de la granja pero bueno, a mi tenía otro el otro de combustible pero bueno, llegamos bien a ver Ah, me falta lo que voy a traer, me voy a traer la jorda Me falta la jorda, por eso voy a usar la jorda Me hace un cortecito porque la jorda tengo en otro mapa Me hace un cortecito y ya salimos del taller Y va a buscar esa jorda que cortina con la jorda Pero me tengo que hacer un cortecito porque me tengo que ir en otro mapa Si no se fuman los tiempos de carga y el rescate de la Fórmula tengo que rescatar y traer a este taller Porque la Fórmula es un explorador que tiene canche para flamueltas grandes Así que no va a venir, la verdad es que va a venir genial Y acá van tan tomate pasiando Estaba viniendo despacio, no se porque era Vamos a dar cuenta de chico esta No se si entregaron, me parece que voy a esperar a entregar el remuelo de cortina y entregamos todo el mundo Ahí mi abuela mía No será, no Me da ilusión esto del radar de vuelta acá No se que darán acá, no se que darán algo, o sea todo contemporáneo Ya me parecía que era una instalación que estaba, o sea que tenía que dar algo más Lo que no me gusta es que cuando uno completa no limpia, no sacan todo el cierre libre, todo lo que se saltan en el piso Eso la verdad me gustaría que lo hiciera y no lo hacen, pero bueno Bueno vamos a dejarlo por acá, ahora voy a hacer un cortecito mientras traigo la Fórmula y nos vemos enseguida Bueno ahora si me traje la Fórmula, vamos al almacén, acá Llegamos con cadena o sin cadena? Es buena esa eh? Que hago? La llevo con cadena por las dudas Vamos a salir, yo ya me conozco la ruta, vamos a ir a buscar ese remuelque Es la misma ruta que usamos con dos Para llevar el remuelque, acá no me acuerdo Ah antes que nada, vamos a revisar con los dos, pero yo creo que si Que puedo llevar remuelque grande Eh? Si se puede No se porque le di comprar y no compramos Bueno vamos La bocina queda lástima Vamos a ir a buscar ese remuelque Dobla De cortina Fórmula Me gustaría que como explorador pusieran una... Que hay en mod pero... Yo no quiero mod, quiero original Ya que tienen Fórmula que ponga, no se una... 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 La Raptor Ah La Raptor no Que pongan la Velociraptor Jajaja Supongo que eso le tiene que hacer este... Le tiene que hacer competencia a esta tarina en la Velociraptor O una Dodge Este... T-Rex Que es mejor que la... Que la Velociraptor La Dodge es mejor que la Ford en mi opinión En lo que a ese tipo de camionetas se refieren Bueno... La T-Rex... Técnicamente es como el Raptor Que se hace Así que estaría bueno Bueno por acá me parece que voy a tener que ir con esta marcha Ranguillo No hay que interesarse mucho No hay la ruta Kryptonita ahí que lo pasamos No sé si nos bajamos un poco ahí No, era lo mismo No, era lo mismo No es... Se ve celeste la nieve pero tampoco es tan 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 complicada me parece Porque como este vehículo no es tan pesado tampoco no me complica tanto Complica... Más pesado el vehículo más complica la nieve celeste Es al revés Es inversamente proporcional Por lo general se necesita peso para tener tracción Con esta nieve así de color celeste es al revés A menor peso mejor tracción Hoy no se llega a hundir tanto Bueno... Me agarra... El árbol me agarro ahí Me sueltame Olé... Bien No me acuerdo que está lejos en realidad Esto... Pero... El camino es uno solo así que... Pero... Si... No me acuerdo que tan lejos estaba la... Creo que tenía que cruzar un lado compilado igual Si... Porque me va a faltar un poquito todavía A ver... Después lo si... Tendré que empezar con las... Misiones de los troncos Y después si... Ya me voy a Nord a Aegis Pero... A ese mapa... Podría demorar en ir a ese mapa todavía Me queda un montón de cosas por hacer acá con esto Entre Río Gurska... Cosmodromo... Y... 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 Tengo cosita para hacer todavía Creo que a... En instalación Nord a Aegis Solo hay que llevar madera... Metal... Eh... Creo que algún contenedor hay que llevar Pero madera... Me parece que no... No... Tierra... En el caso... Es mas pesadita que la... Que la... La Low Star pasó bien acá... Pero es mas pesadita... Ya... Estaba volviendo por ahí... Se hunde esto y hasta mañana. Bueno, no puedo meter los H, ahora ya no, ahora ya está. Ahora ya es inútil, pero cuando le a mí se pone ahí no puedo. Vamos subiendo acá, dale, dale, dale. Creo que ya estamos ahí, ¿no? No, falta otra subida más todavía, ay dios. Menos mal que traje cadena. Menos mal que traje cadena. Agarra empalaje ahí, dale, 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 dale. Nooo, se quedó. Pero es muy rápido hasta el momento. Bueno, tenemos un problema en Houston, we have a problem. Si no puedo llegar a la orilla para agarrar firmeza, no, no me llega a la orilla. No, no, no. Pa, la Lothar pasó bien por esto. Esto, ya veo que tiene pinta de querer complicármela. Saliste, saliste de cartel, no digas. ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué tan como puedo en la Lost Arrel? ¿Tiene menos potencia que esto? ¿Pasó acá? Buah, no sé qué hacer acá Porque no tengo más nada para agarrarme ¿Y qué otro? No había otra alternativa Era esto, ¿no? Ah Dame una mano ¿Dónde está la forma? Eh, allá Bien Me va a tener que dar una mano ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué cable pasó el líquido por ahí? ¿La force? Ya veo que no Ya, mucho más pesado que esto la force Igual Más pesado que tiene más potencia Es que si este pudiera llevar remolio grande Me hubiera llevado remolio con este Uy, esa piedra Bien, bien Va a complicar La subida me va a complicar también Ahora que mejor Y esta también A ver si la puedo seguir cayendo, seguir cayendo si te salí La otra no, no La otra quedó atravesada ya Nooo, justo para la piedra va Piedra vos Bendita piedra No te puedo sacarle de alguna forma Quedó abajo de la piedra Vuelta Quedó abajo de la piedra Aquí hay un espacolmo que va en el medio Cuidado lugar es posible la verdad Yo lo voy a dejar por acá porque me tengo que llevar remolio Que después, hoy no me lo voy a ir La voy a pisar para llevarme remolio Ah, for ¿Qué pasó acá? ¿Esto tiene cadena? Ah, la piedra La piedra Vamos a joder hasta el final Che, pero subió mejor la Lost Ark Que esto, eh Siento que los dos tienen cadena La Lost Ark La está subiendo Se dio el lujo y subió en reverso Esa piedra Qué complicada que está esa piedra, eh La pusieron bien pa' joder, eh Bien en el medio Bien en el medio y en el repecho, joder Che, la Lost Ark Te pinta la cara, la Lost Ark, eh Lo que pasa es que está mejor para explorar Porque tiene más combustible Pero la Lost Ark Ya veo que Es la reina de los depredadores Digo la porque es Lost Ark Bueno, puede ser el Lost Ark Pero es la Internacional, esta moneta es la Internacional Uy, llegamos, 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 llegamos Sí Sí Y bueno, vamos a entregar esto ahora, vámonos, vamos a sufrir otro poquito ahora, vamos a ver más cumple. Estaba de una miniatura pero la saco en la fábrica, en la fábrica no, en la sección de al rodar, a ver si acaso tuviera buena vista en la calle. Una buena vista con un poder ángulo. Bueno, sí, vamos, sí, ahí va. No huelques ni no tengo grúa, por favor. Le digo remolque porque la Ford tiene cabestrante autónomo, pero remolque. Vamos a interesar ese remolque después. Bueno, esta nieve complicada. No tengo ciencia. Creo que nunca vimos la antena esa desplegada, ¿no? El caño ese desplegado, nunca se vio. ¿Qué tiene la otra, sí? Ah, no, la otra antena. Ese caño, entonces, no sé qué, está respiradero, pero ese otro caño telescópico, no sé qué es. Pero ahora, no sé. Yo pensé que la Ford era mejor que la de Lostar, pero estoy viendo que no. La de Lostar es superior. La de Lostar es superior. Esto que tiene potencia, potenciada. Sí, la de Lostar ahora no me acuerdo. No, 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 no. Lo que pasa es que acá puede boicar. Vamos a ir por la izquierda. Y acá hay camión donde están, camión allá a la izquierda. y no es por la carga gente, es porque veníamos sin carga y la Ford se venía complicando igual no es por el tema de la carga no, 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 si acá yo me volví igual ahí como que quiso volcar acá fue complicada la subida con la LOSTA, no sé si se acuerdan y creo que fue este traje acá ah, los barriles como este que le taquen no peguen, no peguen no peguen, che, no peguen, no golpeen violencia que no, peguen bueno, bueno, se enterró el pico de la reveta bueno por un segundo pensé que se me engancha a ver la cueca ahí claro, lo que pasa es que el remolque me está empujando y la cambiando como es más pesado el remolque bueno, para tener paciencia también hay que ir hasta... que me está marcando allá, ah, el ladrillo no, pero yo tengo que ir para allá, allá, para allá tengo que ir allá, donde está el radar allá bueno voy a complicar el partido a ver voy a llevar así por lo menos es que se mueve no, ¿qué hice? es que anda mal el botón LV entonces a veces anda y a veces no entonces le di la luz, pero como el LV no calzó me saltó el remolque me saltó el remolque me saltó el remolque me saltó el remolque que se arrime pero vamos a llevar ya a tambos bajados acá lo vamos a llevar enganchados desde acá en adelante y obviamente no voy a seguir sufriendo voy por acá qué necesidad de seguir sufriendo si le pongo a echar el medio porque en el medio con la rueda de atrás no quiere vamos a ver un poquito más ahí ay, se me saltó la de adelante como tal y como tal vamos a ir vamos a ir vamos a ir estoy ahí voy a poner la tabla así siempre hay arbustos jodiendo yo quiero hacer la migratoria pero siempre hay arbustos ahí muy bien la verdad ahí salen adelante de la cámara si no tengo que acercar mucho la cámara no me quiero vamos a ir a ver esta buena pero queda muy muy bien queda mucho espacio libre a la izquierda Ya esta, ya la saqué la mierda, o no, todavía no, no, todavía no, o si, ah saqué una pero hay que ver todo junto, o sea casi me complicó porque se me puso de la camioneta para un lado y el remolque para el otro, así que me complicó, vamos a traer todo para un lado, oiga, vamos a ver las subidas de ahi Lo único que me falta es que el remolque era, eso estaba diciendo que se vaya para abajo y me cinche la camioneta Vamos a montar que ya casi llegamos, vamos a montar que ya casi llegamos, pero no te coge, no te coge, te vamos allá Ay, ostia, ahora si Tiene poca potencia la corra, la verdad No es para nieve, es más bien para... en Wisconsin iba bien, la verdad, en Michigan podría ir bien, lo que pasa es que en Michigan ya la exploré sin ella Creo que... la Ymir también se podría defender bien, la verdad Lo que acá no, no, no quiere nada Y se mueve Y se mueve, la perita se mueve Va a dar porque no tengo todo el día Si, porque no tengo todo el día A ver, pero aún así le cuesta Ya estamos ahí, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya llegamos Fue una mala elección a ver para arriba de la forma, porque no podía pasar el charco congelado Le encontró sur la piedra, no puede para nieve Tenía que haber tenido un camión, me parece Si Lo que pasa es que un camión era más ancho y para pasar por las piedras se hubiera complicado la verdad Por las partes que me había que pasar entre dos piedras, mejor dicho Eso va a dar gusto de acá, yo traje las bolas y nada, vale, ya estábamos, ya estoy llegando y ya termino la visión ¿Podría haber sido más fácil con otro vehículo? Sí, podría haber sido más fácil con otro vehículo Miren lo que se está complicando acá en lo último Vamos a ver si hacemos una miniatura Bien, vamos a empezar a entregar, vamos a cambiar el camión Vamos a entregar estos vehículos los primeros que los pide Listo, lo que encarga era del segundo Uy, con cinemática ¡Opa! ¡De golpe! ¡De golpe! ¡Pero ya tenemos radar! Fue medio demencial ese vehículo así de golpe ¡Ay, desapareció el helicóptero! Ahora que me doy cuenta Ya no está mal el helicóptero ¡Oh! ¡Por fin limpiaron! Algo Poco, pero algo Que es la idea, que limpien ¿No? Ese helicóptero perfectamente me lo podían dar ¡Uy, uy, uy! ¿Y esta columna? ¿Esta columna no estaba? ¿Esta columna no estaba? ¿Se puso después? ¡Uy, hay que tener cuidado! ¡Esta columna se puso después! ¡Ojo gente! ¡Ojo gente! ¡Si dejan atravesado ahí! ¡Esta columna no estaba! ¡Yo cuando vine! ¿Qué se ve en el video? Oye, cuando vine esa columna no estaba ¿Qué porfa? Se echamos algo acá Y lo manchamos bueno ¿Pero esa columna no estaba? Esa columna nueva Desapareció el helicóptero y se puso la columna No se que se haga de vuelta de tarde No se que se haga de vuelta de tarde No se que se haga de vuelta de tarde Ahí Toma de luz A ver esto A ver esto Ahí va A ver algo de golpe ahora ¡Bum! Si ¡Ah! El helicóptero de vuelta ¡Uy, que bueno! Esto debería valer Darnos un par de semanas Consigueremos Que te sientas como en casa 12.250 Y listo ¡Uy, que mal el helicóptero eh! Esta columna yo estoy seguro que no estaba Y el radar girando ahora ¡Ey! Me acabo de dar cuenta que atravesé la casa Yo estaba mirando el helicóptero ¿Y tú? ¡Uhhh! ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Qué guía! Hay que tener cuidado Se acolhó Yo estaba seguro que se acolhó No estaba Queima puedo atravesar esto No, esto no ¿Y ahí? ¿Puedo joder un vehículo? ¡Ojo, ah! ¿Puedo joder un vehículo? ¿Puedo joder un vehículo acá? ¡Ojo! ¡Magia! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí, hijo de vida! Bueno Habiendo hecho un truco de magia de esconder la Ford Esto fue todo por hoy Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!